Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal militar Rafa Morales, donde siempre tocamos temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante polémico acerca del gobierno este que se nos viene, que nos dice que se acaba, se acaba el servicio militar obligatorio en Colombia, un tema bastante polémico por no decir más. Para eso hemos contado con la colaboración de uno de los mejores abogados que tiene Colombia, el doctor Javier Serra, quien nos va a dar su análisis. Pero antes vamos con unos anuncios de nuestros patrocinadores. Hola amigos, el video de hoy es patrocinado por Herbalife y sus suplementos de desayuno. Tenemos estos tres tipos, desayuno básico, desayuno intermedio y desayuno avanzado. Excelente, excelente suplementos alimenticios para una buena dieta y un buen desayuno. Herbalife, al número que están viendo en pantalla, súper recomendado. Bueno, y ahora sí amigos, escuchemos lo que el doctor Javier Serra tiene para decirnos respecto a este tema del servicio militar obligatorio. Bueno, lógicamente que lo pueden hacer, pero antes tendrían que cumplir con una serie de requisitos exigidos tanto por la ley como por la constitución. Ellos no se podrían meter con el ejército colombiano a menos que hagan un cambio importante en la legislación y eso implicaría la necesidad de presentar varios proyectos de ley para que esos proyectos sean aprobados por el Congreso de la República. Y en aquellas materias que de alguna manera toquen con lo que establece la constitución, entonces no les será suficiente con la presentación de proyectos de ley, sino que será necesario que presenten también proyectos de actos legislativos reformatorios de la constitución. De tal manera que todo eso que pretenden hacer desde un punto de vista, dijéramos, de la realidad, se puede hacer, pero siempre y cuando mañana tuviesen el respaldo suficientes de las mayorías en el Congreso para sacar adelante tanto los proyectos de ley como los proyectos de carácter o proyectos de actos legislativos. Naturalmente que en este momento tienen un respaldo importante de lo que podría ser una mayoría, pero no sabemos en este momento cómo se podría comportar esa mayoría en el futuro. Primero, cuando ya se haya desgastado un poco el gobierno, en primer lugar, y en segundo lugar, cuando se refiera concretamente a esos temas, o cuando se refiera de ellos concretamente a esos temas. Porque yo pienso que, por ejemplo, el Partido Conservador, que en este momento se ha declarado partido de gobierno, sinceramente no veo al Partido Conservador, al grueso del Partido Conservador, votando por iniciativas que redunden en perjuicio del ejército colombiano y tampoco los veo como acompañando al gobierno en proyectos que tengan que ver con el traslado de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Y mucho más grave sería, por ejemplo, que ellos pudieran cristalizar la idea de desarmar por completo a la Policía Nacional, porque sabemos perfectamente los colombianos, y eso lo saben los congresistas, que una policía completamente desarmada no sería garantía para el cumplimiento ni de sus obligaciones y, por supuesto, mucho menos de la obligación constitucional que tienen de servir como brazo armado del gobierno, digámoslo así, para la defensa de la vida, los bienes y la honra de los colombianos. Muy buena aclaración, muy buena aclaración. Muchas gracias a nuestro invitado especial. Vamos a estar de todas maneras muy pendientes, porque yo sé que este tema va para largo. Se despide de ustedes el canal militar Rafa Morales. Nos vemos en la próxima. Chao.